La Onda Más Sonidera TV Reconocí sin querer Tú llorando por amor Y ese enlace del amor Oye en esa noche como quince vamos a bailar Oye en ese amor Oye en ese amor Oye en ese amor Fue un cosito o no está bien Me dicen llorando estoy sufriendo Y ese enlace del amor Vaya Tú llorando por él Y yo por ella Fue un cosito o no Caminando La Onda Más Sonidera TV En busca de amor En busca de amor Sincero Venden con sabor Tú llorando por él Y yo por ella Tú chillando por ella No correspondido a ser Sabrosos Cuando tengas ganas de llorar Asúbate tu ventana Y verás Una estrella vigiar Dice recuerda que los chingos De las doce chamacos De las doce chamacos de la refuerza Siempre te van a apoyar Y en esa doce chamacos de la refuerza Y en esa doce chamacos de la refuerza Y en esa doce chamacos de la refuerza Amor Vámonos a Bainor con sabores a lucha Y dice Toda la organización camionera Mi compadre de transporte San Luis La Juelita Vicks Tú llorando por él Transporte San Luis El invierno y sol del número uno Al estilo de Vuelta Sosososos Superguaca Sincero Para hablar y del anciente Tú llorando por él Y yo por ella Como No correspondido a ser el amor Se siembra una flor Para ser un capo yo de ser De los chingos cuya es todo el orgullo Barrio San Quinti Terreno de Toscala Bini El Perro El Calvi Sicario El Deste El Paco El Poño El Chevo El Torvo El, 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 el Padre el Diablo La Vamonza Jessy La Vamonza Monse Hoy lo dice Mi compadre Vamonza Diablo Jajajaja Oye, mi nombre de sabroso dice Tú llorando por él y yo por ella Juntos los dos caminando Busca de amor, en busca de amor sincero Animos señores como dice Tú llorando por él y yo por ella No corresponde Oye que sabrosa esta noche Oye Somos olvidados Tú el ángel del amor Súbale pareja S-s-s-súper guapa ¿Tiene la música con sabor? La música va a irnos esa noche Bienvenidos Padre Rezo, tú que estás en los cielos Dice, bendice Dice, bendice Dice, bendice no es por ser solidarios Dice, chicos de la doce Chamacos de la Revolva Para ver el mucho rama cuanito Para crecer Búscala de amor Y las elmas Y Andrés Berenice Como siempre contigo Super Guata Tú llorando por él Y yo por ella No corresponde Oye que sabrosa esta noche En el amor Una rosa se marquita Que el tío se derrumba El amor por él Reyes Berenice Llevamos en la tumba Lo dice la vamosa Queenie Para la Queenie Buen amor Buen amor Buen amor Buen amor El cito Siento Chavaco De la Revolva La bandita Te cuo Andale señores Sabroso Sabroso Con la mazo ni de la Bebé